En tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das el sol que abriendo, te lo juro no te vas a arrepentir. Seguro que no necesito decirte que acabas de escuchar la canción Algo que se quede del grupo Nietzsche, uno de los grupos latinos más populares del mundo. Y oye, tienes la oportunidad de verlos en vivo aquí en Summerfest. Tenemos el placer de hablar con unos de los increíbles miembros del grupo, incluyendo Alex Torres, Alejandro Viníñigo, Luis Arraque y Fito Echevaría. Hola, muchísimas gracias de acompañarnos. ¿Cómo se sienten de estar aquí dentro de unos días para presentarse en Summerfest? Hola a todos los latinos, a todos los nichistas del mundo. Somos súper felices de poder pisar esta tierra maravillosa, donde casi nunca tenemos la oportunidad de ir, así que estamos súper ansiosos de visitarles. Seguramente. Su grupo se ha convertido en el primer grupo colombiano de salsa de la historia en ganar un Grammy. Alex, ¿cómo es para ustedes ver este apoyo mundial? Es gratificante, es motivante además. Yo siempre lo he dicho, creo que estamos en una época de cosechar todo lo que se sembró durante tantos años. Esta institución está cumpliendo 43 años de vida artística, así que nosotros estamos felices de todo lo que está pasando en esta era del grupo Nietzsche. Definitivamente, la música latina ha cambiado mucho en los últimos años. Alejandro, ¿por qué cree que su música y su grupo ha persistido y prosperado a lo largo de los años? Bueno, esto es algo que viene pasando desde los inicios. El maestro Jairo Varela, que en paz descanse, nuestro fundador, nuestro gestor, siempre tuvo esa visión, siempre tuvo esa meta muy clara. Fue parte siempre del propósito del grupo Nietzsche, de caminar con el tiempo, siempre ir a la vanguardia. El sello del grupo Nietzsche se ha mantenido durante tantos años, pero el maestro Jairo Varela siempre trató, como si fuese moviendo el mercado musical a nivel mundial, el grupo iba caminando por esa misma ruta. Y bueno, este no es, este no es el, en este álbum en particular, estamos haciendo exactamente lo mismo. Este éxito que acabas de poner ahí, es una canción que ha tocado los corazones de los nuevos nichistas que se han ido sumando a través del tiempo. Seguramente, yo soy una nueva nichista y me encanta todo lo que he oído. Luis, tienen un catálogo lleno de éxitos tras éxitos. ¿Cómo siguen encontrando nueva inspiración? Nada, mientras el mundo siga girando, hay razones para hacer música, hay inspiración, hay muchas cosas que la gente tiene para uno, tú sabes, hacer la música y que ellos se sientan identificados. Bueno, eso es lo que ha hecho el maestro Jairo Varela y ahora el maestro José Guirre, hacer cosas de la vida cotidiana, canciones de la vida cotidiana y que eso, pues nada, se convierta en el acompañante de la vida de los latinos y los nichistas, que se han vuelto últimamente de la música del grupo Nietzsche, parte del ADN y de las vivencias de cada uno. Claro, la salsa latina siempre vive en nuestra sangre y Fito ha actuado por todo el mundo. ¿Cómo se compara Wisconsin y el Summerfest? Aquí tenemos una gran base de fans listos para ya verlos. Nada, siempre es una alegría llegar a estos escenarios. Estamos ansiosos, estamos muy contentos por llegar ahí a este festival, a llevar nuestra música, a alegrar todos esos corazones. Sé que hay muchas banderas de latinos ahí esperándonos. Ojalá nos alcance el tiempo para entregar todo este repertorio y con placer a todos los fans y a toda la gente. Les pedimos que vaya con ropa cómoda, zapatos cómodos para que disfruten, bailen hasta el cansancio porque los vamos a poner a gozar y a disfrutar. Estamos muy felices y contentos y ahí vamos a estar para todos los nichistas. Estoy súper, súper emocionada ya que seguramente van a estar bailando y eso. Cuéntanos, para tener esos nuevos aficionados, agregándose cada año, ¿cómo es para ustedes poder ver más aficionados cada vez? Esta agrupación, esta institución se ha convertido en, bueno, dejó de ser colombiana ya para convertirte en una orquesta latina. Y día tras día se van sumando, por lo que han dicho los muchachos hace un rato. Grupo Nietzsche siempre trata de caminar con el tiempo, de ir a la vanguardia de todo lo que va pasando con la música. Y eso pues obviamente trae nuevos nichistas día tras día. Tenemos nichistas de tercera edad, nichistas de 100 años y tenemos nichistas de recién naciditos también. Y la música, aunque sea en español, se puede entender en cualquier idioma. Es un honor poder hablar con ustedes y estoy súper feliz de poder verlos prontos otra vez el 7 de julio a las 10 de la noche, en el Día de la Música Latina en Summerfest. Muchísimas gracias a todos ustedes y, claro, súper emocionados de poder verlos. Gracias. No se pierdan esa rumba, no se pierdan esa rumba. Así que el Grupo Nietzsche, más de 40 años de historia musical, vamos a ponerlo a gozar toda la noche 7. Ahí nos vemos. Sí, va a ser.